En la ciudad de Castellón ha habido una denuncia por parte de algunos padres por unos talleres que está impartiendo la Concejalía de Igualdad, que es la que lo organiza, y en la cual se denuncia, por ejemplo, que se le enseña a los niños que se debe denunciar a cuentos como La Bestia de Disney por ser un maltratador. Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes, Janos Maso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Vox ha sido quien lo ha dado a conocer, quien ha denunciado también ante la Generalitat, la Concejalía de Educación, este hecho. ¿Qué está pasando exactamente, Janos? Bueno, nosotros se puso en contacto una madre de un alumno de ese instituto y nos comentó lo que estaba sucediendo en esos talleres que se estaban realizando en el centro. Nos contó, como bien has dicho, que se realizaron unos talleres en los que una persona, parece ser ahora, según dice el centro, dependiente del ayuntamiento, pues empezó a hablarles a los niños de que la bella durmiente había sido acosada por el príncipe, de que la sirenita había sufrido violencia de género al tener que cortarle la cola de pez y ponerle piernas. O sea, una serie de cosas totalmente absurdas que, bueno, escuchadas por un adulto, pues nos pueden parecer incluso que nos dan risa por los surrealistas que son. Y podríamos pensar, porque eso es que están de broma, pues estamos hablando de menores. Entonces, esta madre se puso en contacto con nosotros, nos comentó el tema, nos comentó también que había hablado con la directora, de la que no obtuvo demasiado apoyo, y también que se habían puesto en contacto con la inspección educativa. A nosotros nos parece que es una locura que hagan eso con nuestros niños, y lo único que pedimos es que nos digan quién es el responsable de estas cosas. El centro, el ayuntamiento, no lo sabemos, por eso lo queremos saber, pero lo que sabemos es que el último responsable, en cualquier caso, es la Consellería de Educación, ya que es un instituto de educación secundaria. Son talleres que presumiblemente los organiza la Consejería de Igualdad, ¿no? Presumiblemente es el ayuntamiento de educación el que estaría detrás. Sí, nosotros ahora el centro nos ha informado que esos talleres dependen del ayuntamiento, y habrá también que preguntarle al ayuntamiento quién son los responsables de impactar esos talleres, qué titulación tienen esas personas, y cómo se preparan, qué rigor científico, de alguna forma, pues tienen esos talleres que le están dando a nuestros hijos. A ver, ahora mismo nuestros niños están indefensos en los institutos y los padres mucho más. Es urgente, es muy urgente, nosotros consideramos implantar el PIN parental en el que haya una autorización expresa de los padres para cuando se van a realizar actividades que no están dentro del currículum, actividades extraescolares, actividades complementarias, pues que sean los padres los que decidan si sus hijos van a esas actividades o no van. Se resume simplemente en eso, en la libertad del padre a decidir la educación en valores que quiere para sus hijos, la educación moral que quiere para sus hijos. Nosotros desde Vox lo que le pedimos al Concel es que deje en paz a nuestros hijos y que se preocupe, eso sí, pues por los menores que sí que dependen más concretamente de ellos y que están bajo su tutela en estos últimos días, estamos viendo lo que está sucediendo. Esa es nuestra postura, sobre todo, defender la libertad que tienen los padres para elegir qué quieren y qué no quieren que escuchen sus hijos fuera de las horas lectivas en el centro. Estaremos pendientes de lo que responda la Consejería de Educación y de lo que suceda con esta circunstancia. Ya nos quería aprovechar tu intervención también para preguntarte, por un hecho, esta tarde en la sede de la Universidad Jómez Primer, en la Yocha del Canem, homenaje a Oriol Junqueras, político, independentista catalán, condenado a 13 años de prisión por el Tribunal Supremo. Se presentan dos libros, uno escrito por él e incluso va a estar su padre en el acto, en la propia Yocha del Canem. ¿Qué os parece? Bueno, pues a nosotros nos parece algo que no se debería de consentir. Es una muestra más de la deriva separatista que tenemos en las instituciones, en ayuntamientos, en la Generalitat. Y no olvidemos que no estamos hablando simplemente de un político nacionalista, estamos hablando de un delincuente. Es una persona que está en prisión, que está condenada por unos delitos muy graves. Y estamos viendo cómo se le ceden espacios públicos, espacios de la Universidad de Castellón, con la connivencia del resto de instituciones, para que se haga un homenaje, como tú bien dices, a un delincuente. Porque vamos a hablar de delincuente. Yo ya no hablo de político, no hablo de político que está en prisión. Ahora estoy hablando de un delincuente porque es una persona condenada por unos delitos muy graves. Gracias a vosotros.